En el noche, compañero, siempre vivo hacia mi palo Paro el rumbo de tocar, paro a descansar un poco Tanto el rato se dio loco, también voy a descansar El campo en su cueva bailar, bailaba un danzo y claro El franco se suja un cuadro y dice bien placentero Ahora si quieres bailar, en su propio camino Ay, cantela, 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 me llevo ahí Ay, cantela, 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 me llevo ahí Si yo me barro, me voy a correr, no quiero ser fuerte y me voy Debe un bebo para el ritmo en una, porque si vas no me pierdo Ay, cantela, 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 me llevo ahí Ay, cantela, 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 me llevo ahí Ay, cantela, 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 me llevo ahí Ay, cantela, 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 me llevo ahí Ay, cantela, cantela, me llevo ahí Ay, cantela, 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 me llevo ahí Ay, cantela, 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 me llevo ahí Hoy yo no me quiero morir, así mi encuentro, hay en el rey a su palo, de los días que aquí me hago, y llegando a mi grosor, la china y salada, yo no me quiero morir, porque la van con el niño, porque es mi joven, pero eso no puede ser, porque eso no se marido, porque señores no quiero, yo no puedo morir, por la mirada de México. ¡Gracias!